Este ensayo en particular, además de tener fin demostrativo y para ser utilizado en esta jornada, está como una localidad dentro de lo que es la red de Intoliveros y sus agencias, que desde 1999 viene realizando en cada agencia del Centro Sur de Santa Fe un ensayo comparativo de maíz. En un principio era solo maíz de primera y desde el 2010 en adelante se realiza un ensayo de maíz de primera y un ensayo de maíz tardío en cada una de las agencias. Además de rendimiento, nosotros también realizamos una caracterización sanitaria de los materiales. Con esos datos, nosotros luego los analizamos y además de solamente un ranking de rendimientos, informamos que híbridos son los que se recomiendan para cada ambiente productivo del Sur de Santa Fe, basados tanto en el potencial de rendimiento como en la estabilidad de rendimiento. A su vez, este mismo ensayo integra una red de microparcelas a nivel nacional que constituye la red nacional de maíz, que está comenzando nuevamente a retomar su camino anterior y vamos a, en corto plazo, tener este tipo de información a nivel nacional, recolectando los datos de cada una de las microparcelas que se hacen en el país y que ahora vamos a aunar dentro de poco en un protocolo común para poder evaluar los mismos materiales a nivel nacional. Es una información, básicamente, que sirve para identificar los híbridos a nivel comercial en cuanto a potencial de rendimiento y estabilidad de rendimiento. Hay dos formas de analizar esta información. O utilizamos las localidades para caracterizar los híbridos, pero también se puede analizar desde el punto de vista inverso. utilizar el mismo set de híbridos que está centrado en toda la red para caracterizar ambientes. Es decir, ambientes en los cuales hay ciertas limitantes de producción que hace que se incline la elección de híbridos hacia híbridos más estables y ambientes como el que nos encontramos hoy de alto potencial de rendimiento donde la elección de los híbridos va apuntada más hacia altos rendimientos. Maíces que realmente tienen una performance destacada que hace que sean los de mayor rendimiento. Bueno, la información de esta red está disponible en todas las redes sociales donde está Intoliveros. Lo pueden encontrar en la página de Inta y a su vez también nosotros la distribuimos en jornadas, congresos. Realmente es una información que es muy fácil obtenerla. ¿Qué es la información de Inta? Intoliveros. 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 Gracias por ver el video.